¡Largaron! Ahora cierra la marcha el 6, van a enfrentar los 1000 sin variantes, el 7 con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, 8 y 10 que lo hacen apareados en el segundo lugar, más atrás quedan el 4, el 3, el 2, el 9, el 5, sigue cerrando la marcha el 6, dejan atrás ahora los 800 y el 7 con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, el pescuezo por fuera queda el 8, la cabeza más abierta el 10, a 2 cuerpos queda el 4 y el 3 más atrás el 9, el 2, el 6 y el 5 que en una línea cierran la marcha a mitad de codo, el 7 mantiene 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 que pasa al segundo lugar y se rima el puntero, más atrás quedan 8 y 10 desde el fondo y abierto, 4 y 9 más atrás el 13, el 6, el 2 y el 5, que ahora cierran la marcha los competidores, se aprestan abandonando el codo, pisan en este instante la recta final, el 7 junto a la empalizada, intenta la escapada con 3 cuerpos de ventaja sobre el 1 que siguen persecución del mismo, muy abierta la carga del 4 y el 9, descuenta ahora los últimos 250 metros para el disco, el número 7 amplia, son las ventajas sobre el 9 que pasa al segundo lugar y se rima el puntero, entre ambos queda el 1 al fondo del 4, último 120 metros para el disco, se acorta la distancia, 7 pequeña, ahora la ventaja sobre el 9 que incite muy abierto, más atrás el 1, el 4 y el 6, 50 metros para el disco, el 9 por fuera, le saca ventajas al 7, el 4, el 1 y el 6 y cruzaron al disco.